Hidalgo Noticias MX presenta Buenos días señor presidente Jaime Hernández del periódico digital Bajo Palabra En el caso de Rosario Robles se afirma que se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento No se respetó la garantía constitucional de presunción de inocencia Se usaron criterios viciados y oficiosos que no colpan los extremos para solicitar la prisión preventiva Sin embargo el caso de Rosario no es el único donde la ley se aplica de manera oficiosa La pregunta es si usted ve bien que se continúe con esta manera de aplicar la justicia en México Que ha sido la norma todo el tiempo o piensa que debe cambiar Usted ha dicho que el poder judicial debe regularse solo Pero se está viendo que no es así Sigue el nepotismo, la corrupción, las sospechas y la mediocridad en la impartición de justicia México ya está cansado de la corrupción y la impunidad de jueces y magistrados ¿Hasta cuándo van a continuar así las cosas? Dado que para usted parece que también son intocables Ah, eso sí calienta No, mire, yo lo que puedo hacer es recomendar de manera respetuosa Que todos actuemos con legalidad y sobre todo con ética, con principios Que se aplique la ley y que al mismo tiempo actuemos con integridad Esto es que se respeten los derechos humanos Que no se humille a nadie Que se actúe con profesionalismo Eso es lo que yo puedo decir de manera respetuosa Y recuerdo lo que dije ayer o lo que he venido diciendo Se trata de asuntos que están en el ámbito de la Fiscalía General y del Poder Judicial Antes esto va a costar trabajo Porque estamos hablando de prácticas Pues de más de un siglo Todo este andamiaje de hacer creer o de simular De fingir De que se aplica la ley Y que se hace sin consigna Esto se creó desde la época de Porfirio Díaz En la República Restaurada no era así No fue así cuando gobernó Juárez Cuando gobernó Lerdo Entró Porfirio Y creó Toda esta forma Simulada de gobierno Donde en apariencia Él Era respetuoso de la ley Y se cuidaba Las formas Pero lo cierto es que la Constitución Y las leyes Se violaban en el fondo ¿Saben dónde se descubrió todo esto? Cuando empezaron a clasificarse Los archivos personales De Porfirio Díaz Ya se sabía De que había un doble discurso Pero Cuando empezaron A ordenarse Los papeles De su archivo Allí empezaron a aparecer Los telegramas Nunca Pensaban De que Iban a hacerse públicos Esos archivos Y ahí está El telegrama Que envía Al hombre fuerte En Veracruz Cuando hay una oposición Estoy tratando de acordarme Que era su compadre Este Que había estado Con él Como hombre Fuerte Y le manda Un telegrama Le avisan De que Se Habían Sublevado Pero Hasta eso No Muchos Unos cuantos Que habían tomado Un barco Para Oponerse A Porfirio Díaz Es Mier y Terán Era Ya me acordé Su Amigo Y Hombre fuerte En Veracruz Gobernador De Veracruz Y le Manda Un telegrama Informándole De la Rebelión Hasta eso Unos Opositores Habían Tomado Una embarcación En Alvarado Nada Este Grave Que pusiera en peligro Al régimen Y La respuesta De Porfirio Fue Mátalos en caliente Eso Palabras Más Palabras Menos Dice El telegrama Entonces Fusilan En Veracruz A opositores Gente Inocente Pero así Era El caso De los Periodistas Hay en el Archivo Una Recomendación Al gobernador De San Luis Potosí Que también Ya llevaba Años Ahí Y había un Periodista Que constantemente Criticaba Al gobernador Que eran Dos Tres Hermanos Terminaba Uno De gobernador Y entraba Otro Y así Los gobernadores En el Porfiriato Si él Estuvo 34 años Pues Habían gobernadores Que duraban Veinte Treinta Entonces Había un periodista Muy Combativo Valiente Que lo enfrentaba Al gobernador Y lo Encarcelaban Entonces Una vez Se queja El gobernador Porque el juez Le daba amparo Al periodista Y salía el periodista Y volvía A cuestionar Al gobernador Y Le pide un consejo A Porfiri Todo eso Está en el archivo Por eso Ya No se está Clasificando Se quedó Trunca La clasificación Este De los Más de Treinta años En una universidad Estaba haciendo Ese trabajo Y yo creo que se dieron Cuenta de lo que Significaba Para el conservadurismo Porque es poner Al descubierto El rey va Desnudo Quitarle La máscara Entonces En esa ocasión Le pide Un consejo El gobernador A Porfirio Y le dice Porfirio Mira Este Sácalo Hazle caso Al juez Pero Saliendo Le metes Otra denuncia Para que vuelva A la cárcel Y así Y como estos Son Muy tercos Este Saliendo Va a volver a escribir Algo en contra La tuya Y Lo vuelves a meter A ver Quién se cansa Primero Entonces Estoy poniendo Un ejemplo Pero así era todo Por anticipado Se sabía Quienes iban a ser Diputados Quienes iban a ser Senadores El poder Legislativo El poder Judicial Fue sometido Don Daniel El consejo Villegas Decía De que Este Los legisladores En el porfiriato Le daban la razón A Porfirio Antes de que Abriera la boca Ya estaban Aprobando Entonces Eso quedó Toda esa simulación Se mantuvo Bueno Hasta El año pasado Quien Mandaba En la procuraduría El presidente En el poder judicial Con todo respeto El presidente Había un abogado Famoso Del ejecutivo Que Tenía Acosado A los ministros Presionándolos Para que Resolvieran De acuerdo Al interés Del ejecutivo Entonces Eso Se Acabó Eso se Terminó Deberíamos Todos De aplaudirlo Miren lo que Estamos haciendo Es Historia Por primera vez La procuraduría La procuraduría Ahora Fiscalía Actúa De manera Autónoma No depende Del presidente El poder judicial Es Es autónomo ¿Ustedes creen Que En las pasadas Administraciones Se iban a dar casos O se dieron casos Como Los amparos Para construir El aeropuerto En Santa Lucía 80 Amparos Hubieron 80 Amparos Cuando Se propuso La construcción Del aeropuerto En el lago De Texcoco 80 Amparos Eso está Cambiando Para bien Claro Es un proceso Va a llevar Tiempo Es crear Un hábito Distinto De legalidad Un hábito Democrático Que no teníamos El abogado Rosario Rodríguez Acustó Que si hubo Consigna Ayer En La Razón Antonio López De La Razón Ayer tuvimos oportunidad De entrevistar A Julio Rández Barros Y señaló Que efectivamente Se actuó Bajo consigna Calificó Lo que pasó Antier En los tribunales Como un tribunal De estado E incluso Señaló A algún Miembro De su gabinete Aunque no nos dijo Nombres Le leo textual Lo que me platicó Hubo una consigna Fue un juez Totalmente parcial Agregó El presidente De la república Ha manifestado En diversas ocasiones Que Rosario Es un chivo expiatorio Por lo que me queda Por lo que me queda claro Que no es Del presidente Esta consigna Sin embargo Acusó Debe ser De otro funcionario De su gabinete Quien tiene esta consigna De actuar en contra De Rosario Robles ¿Qué le responde Presidente? Gracias Pues que no es cierto Y que Este Tengan la seguridad Que Yo no voy A dar Consigna Para perjudicar A nadie Y También No soy Tapadera O sea Es El Justo Medio Así como No voy a Pedir que Fabriquen Delitos Y persigan A nadie Tampoco Voy A Intervenir Para que Prevalezca La impunidad Voy a actuar Con rectitud Y tampoco Voy a permitir Que nadie Del gobierno Este Actúe De manera Facciosa Inmediatamente Se Actúa Eso no se puede Aceptar Muy bien Una más Porque Me tengo que ir